Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, profesora. Muy buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Uy, qué alegría que nos vamos a reencontrar. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo pasan los días? Rápidamente. Estamos en la última semana de clases, el último fin de semana de este mes de abril. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Ya como cada domingo por las mañanas, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas, si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. También, como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero, por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos por ahí, que desean culminar este nivel secundario. Invitemos a los que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del colegio. Muy bien, entonces, ya el día de hoy estamos culminando. Es nuestra última clase de lo que viene a ser este tercer bimestre. Con ustedes, ya de acá, pasan al tercer año de secundaria. Espero que las clases hayan sido de su agrado, que se hayan comprendido. Pero, de todas maneras, cualquier duda, inconveniencia que les pueda presentar, por favor, con mucha confianza. Estamos encantados de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás también ya recordarles quizás las dudas, inconveniencias y, por qué no, también las sugerencias, pues van a ser bienvenidos, ¿sí? Van a ser bienvenidos. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra última clase de este segundo año de secundaria. Yo de acá, pues no nos vamos a volver a encontrar. Tercero y cuarto van a trabajar con otra colega, otra docente. Y nuevamente en el quinto año de secundaria nos volvemos a reencontrar. Pero que no es que espero. Me imagino que vamos a seguir, entonces, hasta poder culminarlos. Muy bien, entonces. Entonces, estamos con este curso tan bonito, Razonamiento Matemático. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, las sumas notables y el cuadro de doble entrada. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencias, referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, encantadísima de poder ayudar. ¿Sí? Muy bien, entonces. Vamos a hablar de este tema tan bonito que son sumas notables, en primer lugar. A veces, cuando nosotros nos habla la palabra suma, como que por ahí decimos, uy, ¿cómo vamos a trabajar de la suma? La suma, ya saben, los niños del primer grado, se aprende en el jardín la suma. Es lo que muchos de nosotros decimos. Pero, sin embargo, cuando nosotros trabajamos con la suma, pues hay muchas cosas que a veces desconocemos. Eso es la verdad, que hay muchas cosas que a veces nosotros desconocemos. Pero cosas como qué, por decir, cosas como qué. Imaginémonos que, por decir a nosotros, nos piden sumar. Por ahí estamos y nos dice, oye, ¿tú sabes sumar? Ah, nosotros muy, muy seguros de lo que sabemos. Decimos, claro, ¿cómo me vas a preguntar la suma? ¿Cierto? Entonces, por ahí me dicen, muy bien, a ver, vamos, demuéstrame. Y nos dicen sumar, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, por decir. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Entonces, nosotros rápidamente decimos, bueno, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10, y 10 más 5 es 15. La respuesta es 15. ¿Cierto? El resultado es 15. Muy bien, te dicen, tú sabes sumar. Ya no quiero que solamente llegue hasta el 5, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7, tenemos 8, tenemos 9 y tenemos 10. Ahora quiero que llegue hasta el 10. Muy bien, nosotros hacemos quizás por ahí unos esfuerzos, un poquito más, 2 más 1, 3. Sabemos que hasta el 5 está 15, ¿cierto? Acá está 15, 15 más 6 es 21, 21 más 7 es 28, 28 más 8 es 36, 36 más 9 es 45, 37, 38, 39, 40, 21, 2, 3, 4, 45, y 45 más 10 es toda 55. Entonces decimos, ah, ese resultado es 55, pero como que por ahí ya se nos está complicando un poquito más. Muy bien, tú sabes sumar, ya no solamente quiero que llegue hasta el 10, ahora quiero que llegue por decir hasta el 50. Y nosotros querer trabajarlo de la forma que estábamos haciendo con los ejercicios anteriores, 1 más 2 más 3 más 4, hasta 50, imagínense. Bueno, quizás por ahí nos vamos a demorar, no sé, un tiempo más, pero vamos a tener un resultado. Y por ahí la persona se sigue sorprendiendo y nos dice, muy bien, tú sabes sumar y me estás demostrando, pero ahora no solamente quiero que llegue al 50, ahora quiero que llegue por decir a 850. Y yo creo que con esto ponernos a sumar así de la forma tradicional que estamos trabajando, 1 más 2 más 3, pues a 850, imagínense. Yo creo que no vamos a terminar. Entonces, para eso tenemos las sumas notables. Sumas notables son aquellas fórmulas que nos ayudan a trabajar de una forma directa, en este caso, la suma. Para nosotros poder resolver sumas notables tenemos varios casos, pero vamos primero con la primera. Bueno, cuando nosotros tenemos los números consecutivos, consecutivos quiere decir seguidos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 y hasta la cantidad que a mí me puedan dar. ¿Cómo desarrollamos? Tenemos una formulita que es n por n más 1 entre 2. n por n más 1 entre 2. Con esto tú puedes resolver la suma hasta la cantidad que te puedan dar. Vamos a probar. En primer lugar, me preguntaron hasta el 5. El resultado nos salió 15, ¿cierto? Vamos a probar. ¿Qué es n? N siempre es el último número. Si a mí me dicen 1 más 2 más 3 más 4 más 5, más 4 más 5, n va a tomar el valor del último número, 5. Entonces nosotros tendríamos 5. Los paréntesis en matemática siempre nos indican una multiplicación por, acá, 5 más 1, 6, entre 2. 5 por 6, 30, entre 2, 15. O caso contrario, le sacó mitad a 2 y le sacó mitad a 6, que es 3 y 5 por 3, esta resulta me da 15. Respuesta 15. Yo creo que la forma más fácil de nosotros poder trabajar. Me dijeron 1 más 2 más 3, 850. Entonces digo, n toma el valor de 850. 850, multiplícalo, porque el paréntesis es multiplicación, por 850 más 1, eso es 851, entre 2. N por n más 1, entre 2. Sacó mitad, mitad de 2 es 1, mitad de 850 es 400, mitad de 4 es 2 y mitad de 10 es 5. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es multiplicar 425 por 851. 1 por 5, 5, 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 5 por 5, 25, va 2, 5 por 2, 10 y 12 es 12, va 1, 5 por 4 es 20 y 1, 21. 8 por 5 da 40, una multiplicación tradicional, va 4, 2 por 8, 16 y 4 es 20, va 2, 8 por 4, 32 y 2, 34. Hacemos la suma 5, 2 y 5, 7, 4 y 2, 6, 1 y 0, 1, 2 y 4, 6 y el 3 que no hay con qué sumar. Entonces el resultado final que nosotros tendríamos de esta suma consecutiva hasta el 850 es 361,675 y eso sería nuestro resultado. Por eso se les llama sumas notables, porque nos ayudan a trabajar de una forma más directa, de una forma más sencilla, porque imagínense si no existiera esta fórmula, ¿cómo nosotros sumaríamos hasta la cantidad que nos piden? Me dicen 1800, me pueden pedir millones N por N más 1 entre 2 y ¿qué es N? El último valor, el último valor. Ahora, no solamente existen los números consecutivos, ¿cierto? No solamente existen números consecutivos, el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. ¿Qué pasa si ahora te dicen, yo ya no quiero que me sumes el 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Ahora quiero que me sumen los números pares. Los números pares son el 2, 4, 6, 8, los que van de 2 en 2. 2, 4 más 6 más 8 más 10. Te piden sumar hasta ahí. Muy bien, nosotros haciendo un esfuerzo decimos, 8 más 2 es 10, 6 más 4 es 10. 10, 20, ah, esta respuesta es 30. ¿Cierto? Porque son los números pares, nada más lo que se están sumando son 30. Ahora me dicen muy bien, tú sabes la suma. Yo no solamente quiero que me sumes hasta el 10, ahora quiero que me sumes hasta el 20. Uy, dices hasta el 10 es 30, 10 más 2, 12. 12 más 2, 14, 14 más 2, 16. 16 más 2 es 18, pero acá hasta el 10 estaba con 30. Fíjense, hasta el 10 estaba con resultado 30. 30 más 2 que es 12, ¿cierto? Más 2 que es 12, 32. Más 2 que sería 14, sería 34. 34 más 2 que sería 15, sería 36. Y nos podemos equivocar porque estás sumando de 2 en 2, en 2, en 2, en 2, hasta el 20. Fíjense, 2 más 4, más 6, más 8, más 10, más 12, 14, más 16, más 18, más 20. Fíjense, o sea, es para confundirse. Entonces, ¿qué te dicen las sumas notables? No te confundas, te dicen. No te confundas. Cuando tú tienes sumas de los números pares, solamente de los números pares, aquí estoy para ayudarte. Pero, ¿cómo me vas a ayudar? A tu última cifra, a tu última cifra, igualale a 2n. Entonces, tú dices, 2n es igual a 20. De acá, yo quiero conocer el valor de n. Es igual 20. Todo lo que está multiplicando, el 2 está multiplicando, baja dividiendo. Y 20 entre 2, n vale 10. El valor de n es 10. ¿Qué es? Cuando son consecutivos, es n por n más 1 entre 2. Pero cuando son los números pares, tienes que hacer dos procedimientos. Lo primero es encontrar el valor de n. ¿Pero cómo? Igualando a tu última cifra a 2n. En este caso, 2n es igual 20, porque nos pidieron hasta el 20. 20 entre 2, el valor de n es 10. Y ahora ese valor reemplazo. 10 por 11. 10 por 11. Y 10 por 11, ah, pues esto es, agregamos el 11, 11 por 10, y un cerito, 110. Y eso sería la respuesta. Y eso sería la respuesta. Está bien, entonces, cuando ustedes tienen sumas de los números pares, rápidamente, hasta la cantidad que sea, me pueden dar hasta el 800, me pueden decir hasta el 1500, todos los números pares. Pares, los números pares, para darnos cuenta, son aquellos números que terminan en 0, en 2, en 4, en 6, o en 8. A mí me dicen por decir 1822, termina en 2, es un número par. Entonces, de esa manera, bueno, ¿qué pasa si me dicen sumar 2 más 4 más 6, más, por decir, ya no solamente hasta el 20, ahora me piden hasta el 180? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, la última, a la última cifra. 12 n es igual a 180. N va a ser igual 180, el 2 que está multiplicando, baja dividiendo. Y n va a ser igual, 18 entre 2, 9 y el 0, n vale 90. Y para hallar el resultado, n por n más 1, 90 por 90 más 1, 91. 9 por 1, 9 y 9 por 9, 81. Le agregamos el 0 y ese resultado es 8190. Así de fácil, así de fácil. Entonces, ya sabemos sumar consecutivos, es decir, seguidos. Ya sabemos sumar los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, pero no solamente de ellos están formados los números que nosotros conocemos. Tenemos otro tipo de número más. ¿Y cuáles son estos? A los impares. Estos son los pares. Ahora vamos con los impares. Los impares son el 1, empezando del 1. También avanzan de 2 en 2, pero empezando del 1. Mientras que los pares todavía empiezan del 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora me dicen los números impares. Por decir, me piden sumar. ¿Cuánto es 1 más 3 más 5 más 7 más 9? ¿Cuántos serán? Son números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien, tú dices, a ver, 1 más 9 es 10, 3 más 7 es 10, 10 más 10, 20. A la respuesta es 25. La respuesta es 25. Por ahí te dicen, muy bien. Entonces ya no solamente quiero que llegue hasta el 9. Ahora quiero que este número, por decir, llegue hasta el 29. Vamos a agregarle 20 más. Espero que llegue hasta el 29. Quiere trabajar hasta el 29. Yo creo que ya va a ser un poquito complicado. ¿Cierto? Salvo que estemos ahí con laficero, estemos con papel y nos pongamos a sumar 1 más 3, más 5, más 7, más 9, más 11, más 13, más 15, más 17, más 19, más 21, más 23, más 25, más 27 y más 29. Se nos va a complicar. ¿Pero qué nos dice sumas notables? No, sumas notables se dice tranquila. Cuando se tratan de los números impares es lo mismo. Yo te ayudo. A tu última cifra, igualalo a 2n menos 1. Tu última cifra. Ya no solamente 2n como en los números pares. Ahora es 2n menos 1. 29 va a ser igual 2n menos 1. O 2n menos 1 va a ser igual a 29 que es lo mismo. ¿Y qué hago acá? Esto ya es una ecuación. ¿Y cómo se resuelve? Vamos a juntar los que son semejantes. 29. Yo a 2n no le puedo quitar 1. 2 está acompañado de una n, de una letra. Y el 1 pues está solo. Lo tengo que juntar cada quien con su semejante. El 1 que está negativo viene a positivo. Va a ser igual. Acá nos quedó 2n. Cierto, 29 más 1, 29 más 1, eso da 30, es igual a 2n. Yo quiero conocer n solito. Este 2 que le está acompañando va a pasar a dividir a 30. 30 entre 2. Y 30 entre 2, esto es 15. 30 entre 2, esto es 15. Esto es 15. Ya conoces n. ¿Terminó ahí la suma entonces del 1 hasta el 29 los números impares es 15? No, pues no hay lógica ahí. Tu fórmula es n simplemente elevado al cuadrado. N al cuadrado. ¿Y a qué se refiere con n al cuadrado? Como nosotros ya conocemos el valor de n, ¿cierto? Como nosotros ya conocemos el valor de n, que es 15, lo elevamos al cuadrado. 15 al cuadrado. ¿Y cómo se resuelve 15 al cuadrado? Vas a multiplicar el 15 dos veces. 15 por 15. 15 por 15. ¿Cierto? 15 por 15. Y cuando nosotros hacemos esta multiplicación de 15 por 15, yo creo que eso ya casi todos lo conocemos, 15 por 15, ese resultado nos va a dar 225. Por lo tanto, la respuesta, la suma del 1 más 3 más 5 es el 29, es 225. Entonces, estas sumas notables nos ayudan a eso, a trabajar de una forma más directa, de una forma más sencilla. Ahora, no solamente yo puedo tener números consecutivos, no solamente puedo tener los números pares, no solamente puedo tener los números impares, también, también nosotros podemos tener lo que son los números con potencia. Y a qué se refiere que números con potencia, números con potencia quiere decir con sus exponentes, con sus exponentes. Imagínense si me dan y me piden sumar, voy a borrar este espacio de acá. A ver, voy a borrar este espacio de acá. Cuando nosotros estudiamos matemática, hay tantas cosas bonitas, cosas muy interesantes, que es necesario saber. Entonces, con este tema, por decir, yo creo que nuestro propósito ya vamos a cumplirlo. De ahora en adelante, cualquier suma que ustedes les puedan dar, directamente, ya no se pongan a trabajar. Me dicen sumar hasta el 7, 7 por 8 entre 2, mitad de 8 es 4, 7 por 4, 28, respuesta 28. ¿Qué pasa si a mí me dan sumar, por decir, 1 más 4, más 9, más 16, más 25? Me piden hasta ahí. Me piden sumar. Entonces, yo digo, bueno, 9 más 1, 10, 16, más 4, 20, 30, 55 la respuesta. Pero, ¿qué pasa si me dan, por decir, 1 más 4, más 9, más 16, más, la última cifra que me dan, por decir, es, 144. 144. Menysen sumar hasta el 144. Bueno, de cuánto, en cuánto avanzan estos números, cómo puedo sumar, qué sigue del 16 en primer lugar, ¿cierto? O qué sigue del 25, porque ya sabemos que después del 16 está el 25. Entonces, nosotros rápidamente tenemos que fijarnos, ah, estos números son cuadrados perfectos. ¿Cómo así? El 1 es 1 al cuadrado. El 4 es 2 al cuadrado. El 9 es 3 al cuadrado. El 16 es 4 al cuadrado. El que sigue, 5 al cuadrado. El que sigue, 6 al cuadrado. ¿Y el 12, a qué es? 12 al cuadrado. Perdón, el 144, a qué es igual, 12 al cuadrado. Y todos tus números están consecutivos, seguiditos, pero con sus exponentes 2. Acá seguirá 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está el 12 al cuadrado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Rápido. Sumas notables te dicen, el último número, multiplícalo por n más 1. Ah, va a haber otra multiplicación, un 12 n más 1. Y todo eso divídelo entre 6. Entre 6. No cambien las cifras, no cambien las cantidades. Entonces yo digo, mi último número es 12. 12. Los paréntesis son multiplicación. 12 más 1, 13, por 12 por 2, 24 más 1, 25. Quizás dicen, ¿de dónde está saliendo ese 25? Lo estoy reemplazando el 12 acá. 2 por 12 es 24, más 1, 25. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a simplificar. Porque quererlo trabajar así nos vamos a complicar también porque tenemos que multiplicar números grandes. Les saco la sexta. 6 entre 6, 1. 1 y 12 entre 6 es 2. Ahora lo único que tengo que multiplicar es 2 por 13 por 25. Y esto es fácil, 2 por 25 da 50, 50 por 13. 5 por 13 es 15, va 1, 5 por 1 es 5 y 1 es 6 y le agregamos el 0 y la respuesta es 650. 650, 650, entonces de esa manera se trabaja. Me pueden dar en exponente hasta donde sea, igual, n por n más 1 por 2 n más 1, todo dividido entre 6. Esos son las sumas notables. Son fórmulas que nos ayudan a trabajar de una forma directa y encontrar los resultados muy fácilmente. Entonces, y ahora en adelante, ustedes ya están para que puedan resolver cualquier tipo de suma. Consecutivos, números pares, números impares o caso contrario, los que son los cuadrados. ¿Estamos? Muy bien, eso ha sido nuestro primer tema. Vamos a pasar a un segundo tema que es un cuadro de decisiones. Cuando nosotros hablamos de cuadro de decisiones, pues estos tenemos que entender que son tablas. Son tablas, son cuadritos, cuadros, su propio nombre lo dice. Son tablas que nos van a permitir organizar, dice la información, de una manera adecuada y sencilla. Y esto con el uso de celdas en filas y columnas. Encontramos de manera eficiente relaciones entre variables establecidas en el problema. Cuando nosotros tenemos problemas, por ahí que nos hablan, por decir, tengo 3 amigos, cada uno de estos amigos son, tienen diferentes profesiones. Uno es abogado, uno es médico, el otro es, por decir, contador. Tengo 3 amigos, Jorge, Luis y Tell, descubre las carreras de cada uno. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de ejercicios, directamente nos vamos al cuadro de decisiones. Como su propio nombre lo dice, pues vamos a dibujar cuadros. Vamos a tener que dibujar cuadros y con ello vamos a tener que responder las preguntas, completar datos y obviamente hallar un resultado. Vamos con el primer problema, dice, fíjense. Si se sabe que Jesús y el contador son amigos del abogado. Emilio es amigo del abogado. El comerciante es familia de Roberto. El pintor es muy amigo de Eduardo y del abogado. Jesús es comerciante. ¿Cuál es la ocupación de Eduardo? Fíjense, tenemos acá varios datos. Nos hablan de los amigos, nos hablan de sus ocupaciones de cada uno. ¿Cierto? Del único que estamos seguros es que Jesús es comerciante. Porque lo demás yo no sé. Parece un tacu-tacu ahí. Si nosotros queremos resolverlo así, mirando y esto descartando, pues nos vamos a confundir. Entonces, ahí entra nuestro cuadro de decisiones. Como su propio nombre lo dice, cuadro, tenemos que trabajar en base a un cuadro. Nos están hablando Jesús, Emilio, Eduardo y Roberto. Muy bien, vamos a ponerle por acá sus nombres. Entonces, voy a hacer la división en cuatro porque me hablan de cuatro personas. Cuatro en forma horizontal. Y también cuatro en forma vertical. Están cuatro personas y tienen cada uno ocupaciones diferentes. Ya está. Me hablan de Jesús. Me hablan de Emilio. Emilio. Nos están hablando de Eduardo. Y también nos están hablando de Roberto. Eso sí lo vamos a poner. Estos nombres lo puedo poner también quizás en forma horizontal. No hay problema. No hay problema. Roberto. Nos están hablando de las ocupaciones. Dice, hay un contador. Contador. También nos están hablando de un abogado. Abogado. Nos están hablando de un comerciante. Comerciante. Y nos están hablando de un pintor. Pintor. Nos dan un dato exacto. Y nos dicen que Jesús es el comerciante. Cuando tenemos un dato exacto en el cuadro de decisiones, vamos a trabajarlo con cheque. Jesús es comerciante. Entonces, me ubico en Jesús y en comerciante, Jesús es el comerciante. Cuando nosotros encontramos un resultado certero, se puede decir, vamos descartando. Jesús no puede ser contador. Jesús ya no puede ser abogado. Tampoco Jesús puede ser pintor. Porque Jesús es comerciante. Emilio no puede ser comerciante. Eduardo tampoco puede ser comerciante. Y Roberto tampoco puede ser comerciante. En otras palabras, cuando ustedes encuentran un resultado certero y estén seguros de algo en el cuadro de decisiones, lo demás tachanlo en forma horizontal y tachanlo en forma vertical. Tienen que tacharlo. Porque no solamente basta con poner el cheque. Si yo pongo solamente el cheque, me sigue quedando en blanco contador, abogado, pintor. Y también en forma vertical. Para Emilio puede ser y me puedo equivocar. Justamente el cuadro de decisiones es cuando nosotros vamos a ir descartando valores. Ahorita por decir, me han dicho que Jesús es comerciante. Entonces, fíjense, he tachado en forma horizontal los demás y he tachado en forma vertical. Esa fila y esa columna ya están descartados porque Jesús es comerciante. ¿Cierto? Ahora sí, ya no hay ningún otro dato más certero. Vamos a empezar con el uno. Jesús y el contador son amigos del abogado. Jesús y el contador son amigos del abogado. Ya, hasta ahí no tengo ningún dato exacto. Emilio, Emilio es amigo del abogado. Fíjense, Emilio es amigo del abogado. ¿Qué quiere decir que Emilio no es abogado? Emilio no es abogado. Me apagan sus audios. Emilio no es abogado porque Emilio es amigo del abogado. El comerciante es familia de Roberto. El comerciante es familia de Roberto. ¿Qué quiere decir que Roberto no es abogado? Roberto. Siguiente. El pintor es muy amigo de Eduardo. El pintor es muy amigo de Eduardo. ¿Qué quiere decir que Eduardo no es pintor? Porque el pintor es muy amigo de Eduardo y del abogado. Tampoco Eduardo, entonces, es abogado. Porque el pintor es muy amigo de Eduardo y del abogado. Fíjense, para Eduardo, el único espacio en blanco está acá. Aquí tenemos el cheque, como se dice, descartamos. Eduardo es pintador. Vertical. El único espacio para Emilio nos quedó de pintor. Es el cheque. Descartamos en forma horizontal y en vertical. El único espacio para Roberto nos quedó de abogado. Y todo ya está descartado. Eso es el cuadro de doble entrada. Ir descartando. Como vuelvo a repetir, cuando encontremos una afirmación, descartamos en forma horizontal y vertical. Porque si no descartamos, de nada nos ayuda el cuadro de doble entrada. Ahora sí, ¿cuál es la ocupación de Eduardo? Ah, pues Eduardo es contador. Eduardo es contador. ¿Cuál es la ocupación de Emilio? Emilio es el pintor. ¿Cuál es la ocupación de Roberto? Roberto es el abogado. ¿Cierto? Ya hay los cheques de cada uno. A ver, siguiente. Cuatro amigos, Gustavo, Alberto, César y Roberto, practican un deporte diferente, dice. Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Alberto le pide prestado las pelotas de frontón a Roberto. César nunca fue un buen nadador. A ver, ¿cuáles serán entonces las ocupaciones de estos cuatro amigos? ¿Qué deportes practicarán cada uno de ellos? Cuadro de doble entrada. Porque si nosotros queremos trabajarlo así nada más, nos podemos confundir. Cuadro de doble entrada. Siempre de esta manera. Ya está. Cuatro amigos. Vamos a ponerle acá los nombres de los amigos. Un amigo. Dos amigos. Tres y cuatro amigos. Si son cuatro amigos, pues cada uno de ellos practica un deporte. Habrá cuatro deportes. Uno, dos, tres y cuatro. Me hablan de Gustavo. Gustavo. Nos hablan de Alberto. Alberto. También de César. ¿De qué? Voy a perder del... Igual está dentro de la cosilla arroya. Del Windows. Está audio. Está audio. Está audio, por favor. ¿La humedad? ¿Vaya bien? ¿La humedad? Pero sí. A ver. Pero no. El ingles. Apagan mi audios. Ya está. Hay que tener cuidado con el audio, por favor. Hay que tener cuidado con el audio. Ya está. Muy bien. Ya posee los nombres de los cuatro amigos. Gustavo, Alberto, César y Roberto. Practican, dice, deportes diferentes. Los deportes que practican, dice, tenis. Nos hablan del tenis. Nos hablan del fútbol. Fútbol. También nos hablan de frontón. Del frontón. Y también nos están hablando de natación. De un nadador de natación. Ya está. En este ejercicio no nos dan ningún dato exacto, así como nos dieron en el ejercicio anterior. Así es que vamos a ir completando de acuerdo a, nos va indicando el problema. Gustavo quisiera jugar tenis. Figencia. Gustavo quisiera jugar tenis. ¿Qué quiere decir? Que Gustavo no juega tenis. Porque él quisiera jugar tenis. En lugar de fútbol. Gustavo, el que juega, es fútbol. Porque quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Y cuando encontramos un check, descartamos todo lo que es en forma horizontal y también en forma vertical. Alberto le pide prestado las pelotas de frontón a Roberto. Hay que analizarlo, ¿ah? Alberto le pide prestado las pelotas de frontón a Roberto. ¿Qué quiere decir? Que Alberto no juega frontón. El que juega frontón es Roberto. Por eso tiene las pelotas. Roberto juega frontón. Y si nosotros encontramos un check, descartamos en forma vertical y también en forma horizontal. Ya está. César nunca fue un buen nadador. César nunca practica natación. No es de natación. Por lo tanto, el único cuadrito que nos queda para César es tenis. Descartamos en forma horizontal y vertical. Y el único cuadrito que nos queda para Alberto es natación. ¿Cuáles son los deportes de cada uno de estos amigos? Gustavo juega fútbol. Alberto es natación. César juega tenis. Y Roberto practica el frontón. Son los deportes de cada uno de los amigos. Descartando. Descartando. Porque si por ahí no descartamos, por ahí se nos olvidó, vamos a estar perdidos. Muy bien. Siguiente. Alejandro, Beto y Celso tienen distintas profesiones, dice. Si se cumplen las condiciones, Celso y el abogado se conocen. Alejandro es hermano del abogado y amigo del profesor. Si uno de ellos es médico, ¿quién será el médico? Muy bien. Entonces, cuadro de doble entrada. En este caso nos están hablando solamente de tres amigos. Así es que nuestras divisiones van a ser de a tres. ¿Cierto? Acá en forma horizontal voy a dividir en tres. Y en forma vertical también solamente en tres. Nos hablan de Alejandro. Alejandro. También nos están hablando de Beto. Y nos están hablando de Celso. Tienen distintas profesiones. Y se cumplen las siguientes condiciones. Nos hablan de un abogado. Abogado. Nos hablan de un profesor. Y nos preguntan, ¿quién es el médico? ¿Quién es el médico? Vamos descartando entonces. Vamos averiguando, ¿quién es el médico? Celso y el abogado no se conocen. ¿Qué quiere decir? Que Celso no es abogado. ¿Cierto? Porque Celso y el abogado no se conocen. ¿Qué conclusión llegamos en ello? Que Celso no es abogado. Alejandro es hermano del abogado. Alejandro es hermano del abogado. Entonces, Alejandro tampoco es abogado. Y amigo del profesor. Alejandro tampoco es profesor. Porque Alejandro es hermano del abogado y amigo del profesor. Alejandro no puede ser abogado y tampoco puede ser profesor. Fíjense, en Alejandro tenemos un cuadrito médico. Descartamos en forma horizontal y también en vertical. Para Celso tenemos un cuadrito. Descartamos en forma horizontal y también en vertical. Para Beto tenemos el último cuadrito. Porque ya todo está descartado. ¿Quién será el médico? Ah, el médico es al médico. Me dijo el señor Alejandro. Solito. El cuadro de doble entrada solito se completa. Solito. Completamos nuestros datos bien y ya. Check, check, check. Se cerramos. Marcamos lo que no son las opciones. Y solito te va quedando quién es quién, quién es quién. Solito se va armando. Solito se va armando. A ver. Siguiente ejercicio. Las señoritas, dice Evelyn. Evelyn, Kelly, Carla y Ruth. Tienen los apellidos Alba, Barreto, Calvo y Delgado. Si se sabe que, Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo, quien vive en Comas. Kelly, Alba y Barreto son secretarias del colegio y la primera, es decir, Kelly, siempre llega tarde porque vive en Ancón. Alba, Calvo, Calvo y Ruth estudian en San Marcos. Delgado, Barreto y Carla se van a jugar bingo. ¿Cuál es el nombre de Alba? Si nosotros lo leemos así, queremos hacerlo por planteamiento, uy, complicado. Cuadro de doble entrada. Solito con el cuadro se va armando. Y vamos a descubrir quién es quién. La señorita, Evelyn, Carla y Ruth, nos están hablando de cuatro señoritas. Entonces, nuestra división va a ser en cuatro. Porque la división es de acuerdo a las personas. Ya está. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. También acá en cuatro, porque cada una tiene un apellido. Uno, dos, tres y cuatro. Ya está. Nos hablan de Evelyn. Evelyn. Nos hablan de Kelly. También de Carla. Y también ahí está Ruth. Evelyn Kelly, Carla Ruth. Tienen los apellidos, dice Alba. No sabemos quién será Alba. Tenemos Barreto. Barreto. Tenemos otro apellido, Calvo. Calvo. Y el último apellido, que es Delgado. Delgado. Ahora sí. ¿Quién será quién? ¿Cuál será el apellido de cada una de ellas? ¿Cuál es el nombre de Alba, dice? ¿Quién será Alba? Evelyn Kelly, 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 Carla o Ruth. Muy bien. A ver. Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo, quien vive en Comas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Evelyn no es Delgado. Porque Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo. Tampoco Evelyn es Calvo. Quien vive en Comas. Calvo vive en Comas. Kelly, Kelly y Alba. Kelly, dice Alba y Barreto son secretarias. Kelly no es Alba y tampoco Kelly es Barreto. Porque Kelly, Alba y Barreto son secretarias del colegio. Y la primera siempre llega tarde porque vive en Ancón. Fíjense, Kelly vive en Ancón. La primera dice, Evelyn y Delgado fueron a la casa de Calvo, quien vive en Comas. Calvo vive en Comas. Pero Kelly vive en Ancón. ¿Qué quiere decir? Que Kelly no es Calvo. Kelly no es Calvo. ¿Por qué Kelly vive en Ancón? Mientras que la que se apellida Calvo vive en Comas. Y fíjense, ve, en Kelly solamente tenemos un cuadrito. Descartamos en forma horizontal y descartamos en forma vertical. Ya está. Alba, Calvo y Ruth. Fíjense, Alba, Calvo y Ruth. Ruth no es Alba y tampoco Ruth es Calvo. Porque Alba, Calvo y Ruth estudian en San Marcos. Y para Ruth el único espacio está acá. Descartamos en forma horizontal y en vertical. Y solito se llena. Evelyn el único cuadro que está acá. Descartamos en forma horizontal y vertical. Carla el único espacio acá. Porque todo está descartado. ¿Cuál es el nombre de Alba? Ah, Alba se llama Evelyn. Evelyn Alba. ¿Cuál es el apellido de Kelly? Kelly Delgado. ¿Cuál es el apellido de Carla? Carla Calvo. ¿Cuál es el apellido de Ruth? Ruth Barret. Barret. Solito se completa. Solito se completa. Eso es el cuadro de doble entrada. Un siguiente ejercicio dice. Un abogado, un ingeniero, un arquitecto y un profesor. Tienen sus hijos cada uno. Estudian Derecho, Ingeniería, Arquitectura y Educación. Pero ninguno de ellos estudia la carrera que estudió su padre. Es decir, que el hijo del abogado no estudia abogado. El hijo del ingeniero no estudia ingeniería. El hijo del arquitecto no estudia arquitectura. Dice, el hijo del ingeniero estudia arquitectura. El hijo del profesor no estudia Derecho. ¿Qué carrera estudia el hijo del arquitecto? Ah, vamos a descubrir. Cuadro de doble entrada. Cuadro de doble entrada. Estamos en razonamiento. Hay que saber interpretar también esas palabritas. Hay que analizar esas palabritas. Abogado, ingeniero, arquitecto son cuatro. Entonces, cuatro divisiones. Cuatro divisiones. Muy chiquito. Ya está. Cuatro en forma horizontal y también cuatro en forma vertical. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Abogado. Abogado. Nos hablan de un ingeniero. Ingeniero. Nos hablan de un arquitecto. Arquitecto. Y también nos hablan de un docente. De un profesor. De un profesor. Muy bien. Dice, tienen cuatro hijos. Tienen cuatro hijos. Un abogado, ingeniero, arquitecto y un profesor. Tienen sus hijos. Cada uno estudian Derecho. Derecho. Tenemos ingeniería. Ingeniería. Arquitectura. Arquitectura. Y educación. Educación es para docentes. Ya está. Pero dice, ninguno, ninguno de los hijos estudian la carrera de sus padres. Es decir, el hijo del abogado no estudia Derecho. El hijo del ingeniero no estudia Ingeniería. El hijo del arquitecto no estudia Arquitectura. Y el hijo del profesor no estudia Educación. Eso es lo que nos dicen. Pero ninguno de ellos estudia la carrera que estudió su padre. Descartá. Se sabe que el hijo del ingeniero estudia Arquitectura. Uy, ya nos dieron uno. El hijo del ingeniero dice Estudia Arquitectura. Ya está. Y cuando encontramos una que está veraz, una verdad, pues descartamos en forma horizontal y descartamos en forma vertical. Ya está. ¿Qué más? El hijo del profesor no estudia Derecho. El hijo del profesor dice No estudia Derecho. Descartado Derecho. Y fíjense en el profesor, el único espacio está para acá. Descartamos en forma horizontal y también en vertical. Y fíjense para el abogado, su hijo estudia Educación, porque es el único casillero en blanco. Descartamos en forma horizontal y vertical. Del arquitecto, el único espacio en blanco es Derecho. ¿Qué carrera estudia el hijo del arquitecto? Derecho. Derecho. Sí. El hijo del abogado estudia Educación. El hijo del ingeniero estudia Arquitectura. El hijo del arquitecto estudia Derecho. Y el hijo del profesor estudia Ingeniería. Son las carreras que estudian sus hijos. Eso es el cuadro de doble entrada. Cuatro amigos, Alex, Rommel, Edu y César, viven en cuatro distintos, dice, diferentes. Cuatro distritos, debe ser, por favor. Distintos, diferentes. Además, se sabe qué. Distritos, debe decir. Rommel no vive en Jesús María. César vive en Pueblo Libre. Alex va a Jesús María a visitar a Edu. A Rommel, dice, le gustaría vivir en San Isidro. ¿Dónde vive Alex? ¿Quién vive en San Borja? Hay dos preguntas en ese ejercicio. Cuadro de doble entrada. Wow. Eso es el cuadro de doble entrada. Porque si no, no vamos a poder resolver. No podemos resolver si no. Para nosotros poder entenderlo, para ordenarlo, para trabajarlo y tener un resultado certero, cuadro de doble entrada. Cuatro amigos, dice. Uno, dos, tres y cuatro. Cada uno vive en un distrito diferente. También habrá cuatro distritos, porque cada uno vive en diferentes lugares. Nos hablan de Alex. Alex. Rommel. Edu. Y también de César. Viven cuatro distritos diferentes. Además, se sabe que nos hablan de Jesús María. Vamos a poner los nombres. Jesús María. Nos hablan de Pueblo Libre. Pueblo Libre. Nos hablan de, a ver, Jesús María, ahí está. Va Jesús María a visitar a Eduarro. Me le gustaría vivir en San Isidro. San Isidro. Y también nos hablan de San Borja. San Borja. Ya está. Cuatro amigos, Alex, Rommel, Edu y César, viven en cuatro distritos diferentes. Además, se sabe que Rommel no vive en Jesús María. Rommel, dicen, no vive en Jesús María. Jesús María descartado para mí. César vive en Pueblo Libre. No, me apagan sus audios. César vive en Pueblo Libre. Tenemos un check. Descartamos. Forma horizontal. En la piedra de. En la piedra de. En la piedra de. En la piedra de. No, debió de ver. La obra se hace. El río de la piedra se va a caer. Quiero hacerlo ahí. Ah, tumbarle a Pueblo. La verdad es lo tumbando. Mi gana por ahí va en la leña. Primero el tumbando se lo pueden. Primero tumbando, pues. A ver, a ver. muy bien césar vive en pueblo libre entonces descartamos para cesar jesús maría san isidro san borja para álex descartamos pueblo libre para román descartamos pueblo libre y para edu también descartamos porque ya sabemos quién es el que vive en pueblo libre que más este álex va a jesús maría a visitar a edu álex no vive en jesús maría porque va a visitar a edu el que vive en jesús maría es edu descartamos en forma vertical y en forma horizontal a rommel le gustaría vivir en san isidro quiere ya quién vive dónde vive álex en san isidro álex vive en san isidro quién vive en san borja san borja vive rommel es el que vive en san borja y eso es cuadro de doble entradas le por favor le toman un pantallazo a este ejercicio para que puedan practicarlo ya saben si obtienen el resultado me envían algo así con sus apellidos sus nombres para que puedan considerarlos al momento de poder calificar sus exámenes sí muy bien entonces alguna duda por favor alguna duda alguna inconveniencia respecto a este tema los estoy escuchando no no verdad súper sencillo súper bonito simplemente hay que trabajarlo en orden hay que descartar valores eso es el objetivo descartar valores si encontramos un check descartamos automáticamente el horizontal y el vertical de esa columna y solito el cuadro se va a completar sí muy bien entonces con esto estamos llegando al final de clases estamos culminando este segundo año de secundaria espero que las clases hayan sido de su agrado que se haya comprendido los temas de acá vuelvo a repetir pues conmigo ya nos reencontramos hasta el quinto año de secundaria seguir para adelante que nada nos detenga que nuestros estudios sean una de nuestras prioridades su tiempo pasa volando el tiempo pasa volando así es que un abrazo a la distancia cuídense mucho nos vemos chao hasta luego profesor